son niños señores mis rd el top 5 en mi solo pero tiene que decir en el top 5 de mis universos señor y muy criticada también esa muchacha muy criticada jiménez es la joven que participó en el mi república en el mismo universo quiero decir entonces ayer se celebró la edición 69 y la candidata de méxico andrea mesa fue la ganadora mientras que la representante de brasil julia gama fue la primera finalista como ya vieron pues kimberly jiménez logró la cuarta posición algo que dentro de las top 5 algo que no pasaba desde el año 2009 cuando a daimé fue la primera finalista junto con ellas está mis india adeline castellino que fue la tercera finalista y miss perú yannick maceta la segunda en perú están regados por esa elección querían que ella ganara la joven peruana durante el segmento de preguntas kimberly jiménez de 24 años respondió con altura sobre cómo ayudar a las niñas a ser líderes y fuera ganadora del certamen y ella dijo hablando en español que frente a las demás que hablaron inglés frente a las demás que hablaron inglés que no necesita ganar para ayudar y añadió que viene de una familia llena de mujeres y con valores camila realmente concuerdo con ella fue una pregunta de altura y también fue la mejor de la noche porque ya le preguntaron como decía villalona que que ella haría si ganar el concurso para ayudar a las chicas a superar sus emprendedoras y líderes y decía yo no necesito un título para ayudar a las chicas de bajo recurso yo soy de una familia somos todas chicas somos cuatro hermanas entonces yo no necesito que estén por número ni que me estén llamando ni que digan fulana hizo esto para yo hacer algo que nazca de mí para ayudar a otros también teníamos demasiado tiempo de que nos quedamos en el top 5 en el mismo universo y lo logramos es un gran orgullo y se vieron en muchas latinoamericanas se dice que este mismo universo fue reinaron el latinoamérica entonces también se dice que ya no ganó por el estilismo y uno comentó ahorita que dijeron que el vestido que utilizo cuando le hicieron las preguntas que lo podemos ver en pantalla no le favoreció ni en su figura ni a su altura esa forma de que una de las razones que debieran cambiar no recuerdo el nombre de la persona que la asesoró que fue que le colocó este vestido en el cual dicen que eso fue una de las cosas que le quitó puntos a ella para ganar yo creo que cada mi opinión que es breve en cuanto a este tema yo yo pienso que llegar a ese escenario es un logro para cada jovencita cada mujer que representa su país y él es una que gana de todas deben sentir sentir orgullosa haber llegado a ese punto este año que se le criticó a la mesa universo porque se acuerda el show que se almohó el otro año con la morenita pero se criticó mucho por su color de piel por su no ser entonces este año vi alguna crítica de la de la dominicana que el pelo poticio que si yo que entonces no entendí mucho si a ella la criticaron mucho incluso hasta que dijeron que hasta los labios se lo inyectó o sea la gente tiene que cambiar esa manera de pensar siempre se sabe del mundo de la belleza el mundo de tu me te pongo un chingedo pongo de lo otro de la perfección entonces la gente tienen que dejarse tabú hace tiempo se sabe que ahora ya el mundo mundo no todo en el medio de todo contrato todo se maneja adentro se sabe ya que esto es la más bonita la más alta la africana que una sudafricana la morena peladita que la gente comiendo porque ya la persona tiene un estereotipo de persona que mis universos la que tuviera el mejor pelo la blanca mis universos ya no en ese ya mis universos reconoce la inteligencia de la mujer cara esa negrita de sudáfrica le dio una pela con ese discurso que dio a todas esas mujeres blancas y bonitas el dominicano por herencia suele criticar lo suyo de manera sí entonces es una costumbre que debemos eliminar totalmente dar apoyo pero sin denigrar a nuestro competidor claro es un logro es un logro llegar ahí en la posición número 5 verdad en el top 5 en el top 5 que fue la cuarta finalista fue la cuarta ya está descalificada no sé es como una premiación tipo en reinado santana pero como decían esto ya eso es un orgullo un galardón tanto como para llegar a ese punto claro y mira mira esto de la pregunta la respuesta que ya dio a las preguntas verdad ok estuvo muy buena a mi punto de vista fue muy buena pero para el punto de vista de los jueces tú dices bueno si tú no necesitas un verdad un título para tú hacer lo que tú vas a hacer entonces para qué hace aquí exactamente entonces a mí quizás de ellos y eso y eso y eso les restó punto o sea les restó ese punto y ya eso facilito ya que las otras muchachas que las otras muchachas pudieran decir pudieran tener una mejor respuesta y al final y aportando a lo que dice mi mano villalona hay que escuchar bien la pregunta de cualquier parte del mundo en cualquier tema que usted esté escuche bien primero antes de responder señor usted le preguntaron sobre un sobre la economía global del mundo entonces responde solamente por república dominicana somos nosotros el universo entero puso un huevo puso puso su huevo cómo es posible que tú te digan cómo usted ayudaría a través de mis universos de esta plataforma a la global la economía de ellos que y demás responder que república dominicana un 23% para mí a mí yo sí a mí no me gustó ella o sea para como se se envuelve o como se se envuelve o debió estar un poco más preparado no se le quite el mérito no llegó a la número 5 que eso es un galán pero es bueno pero antes de irme en esto que hay que criticar los puntos negativos para cuando le toque a otra dominicana llegar entienda cuáles son las cosas que hay que hacer mire escuche bien la pregunta y luego responda ya la clase son de 5 a 6 mira que todo giro por la pandemia de que sí y recordar que ya en final de año va se va a celebrar la edición de este año que le corresponde o sea que todavía hay otro chance para salir pero otra cosa otra cosa ya para finalizar y es que mucha gente cada vez que viene este sorteo y una dominicana pues se queda en el camino siempre recordamos a media vega que ganó en el 2003 verdad siempre a lo que aquí vamos a volver a ganar cuando surja otra media vega y eso pasa eso puede puede ganar cualquier dominicana